También mucho público de Huracán en la noche de tres arroyos. San Lorenzo presentó un equipo alternativo con solo dos titulares, Coudetti y Walter García y con Leo Moreno como único punta. Mientras que en el Globo debutaron el arquero Dulcich y Moff y este volante por derecha con la 21 de apellido particular. Primero decime cómo te digo, porque en el informe no te voy a nombrar el apellido nunca. Johnny. Secas, digamos. Como me dicen todos mis compañeros. Así que Johnny, en el informe Johnny, más fácil. Sí. Ahora decímelo, ¿cómo se dice? Van Ivanoven. Iban nueve minutos y no había pasado mucho hasta que triangulan Coudet, Mesera y Moreno y el ciclón que se ponía uno a cero arriba. El bambino dice gol despacito y aplaude. Y en la repe vamos a ver que Moreno, que marcó su primer gol en el ciclón, estaba perfectamente habilitado. Seguía jugando mejor San Lorenzo, acá recostado sobre la izquierda. Llega al centro, la mano de Malagueño, Bracenas cobra penal. No quedan dudas, así lo vivía el bambino Veira, gritando, penal, pero muy pasito. No estaba muy eufórico el bambino. Y Blanco. Insultos para el árbitro. Walter García se hace cargo y a los 12 minutos ya ganaba el ciclón 2 a 0. Veiréis igual que García. Pasó delante y gritó de gol. Aplausos como en toda la noche el técnico de San Lorenzo. Responde Huracán. Orión que no llega a sacarla. El rechazo de Leandro Álvarez queda corto. El remate del novillo. Y muy bien el arquero de San Lorenzo. Y así se lamentaba el técnico de Huracán. Otra para el ciclón. El centro al segundo palo. Solo entraba Di Lorenzo. Increíble lo que se perdió. Por eso así lo vivía el bambino Veira. Otra para el ciclón. Moreno lo deja solo a mesera. En cara a Dulcich. Y el debutante arquero de Huracán que le comete falta. El globo se queda con uno menos a los 27. Blanco seguía los insultos. La falta fue afuera del área. Tenía que entrarlo Tártaro. ¿A quién sacó Blanco? Al capitán, a Gancedo. Que como vemos no se fue muy conforme con la variante que introdujo el técnico de Huracán. Del tiro libre no pasó nada. Pero Cudet seguía haciendo la manija del ciclón sobre la derecha. Acá lo oblita Moreno. Pero se le fue larga la pelota. 45 minutos. Se iba el primer tiempo. Llega este centro. El rechazo. La pelota. Le pica mal a Jonathan Santana. Le pega en el brazo derecho. No quedan dudas en la repe. Bracenas cobra el segundo penal de la noche. Cajiano se hace cargo. Y Huracán se iba. 1-2 al descanso. Sorprendió Blanco con este cambio. Nataliquio volante por el Novillo García. Delantero. Mientras el Pipa Gancedo vio el complemento. Bien lejos del banco de suplentes. Pecho de Caudet. Mano de Imoff. ¿A dónde? Bracenas lo cobró afuera. En la línea era penal para San Lorenzo. Responde el globo. Johnny. Pero se lo tapa. Muy bien Orión. Llega este centro. Nataliquio que la peina. Hay una carambola. Y el número 21. Johnny. El del apellido raro. El debutante. Marcaba el 2-2 para Huracán. Por eso la locura de Luis Blanco en el festejo con el banco de suplentes. Vamos a ver la repe. Le pega a Johnny. Le pega a Aguirre. Y de vuelta en la cabeza del 21. Responde San Lorenzo con esta buena triangulación. Ulloa que había entrado hace poco. Se la toca Moreno. De puntín. La palo tártaro. Llega Caudet. Centro atrás. Rechaza la defensa a Huracán. El bambino. Que no lo podía creer. Se lamentaba por las situaciones que desperdició durante toda la noche su equipo. Acá responde Huracán. Le queda a Franchipane. Abre muy bien con Lavallén. Es el 3-2. Y el defensor que remata desviado. Por eso el lamento. Blanco. Que no lo podía creer. El partido se hacía de ida y vuelta en los últimos minutos de la noche de 3 arroyos. Otra vez al ataque San Lorenzo. El centro de Caudet. El rechazo. Le queda Ulloa. Tapa muy bien lo tártaro. Otra para el equipo de Boedo. Esta vez con Mesera. Que abre sobre la izquierda. Para Ortiz. El centro al segundo palo. Ulloa. No la puede empujar. El bambino ya no sabía qué hacer. La suerte le era esquiva San Lorenzo. Por eso la mano de Héctor Rodolfo. A ver si cambia la suerte. El ciclón terminó jugando con 10 por expulsión de Ulloa. Que debutaba y solo jugó 15 minutos. Empataron en 3 arroyos. Aunque el ciclón desperdició muchas chances. Ahora que ya me termine de bañar se pierden 2. ¿Y antes? Si me lo preguntás cuando termine el partido se gana 1. La preocupación mía es la cantidad de goles que estamos cerrando. No solamente este partido. Se llega y va nada a la jugada. Se llega tocando. Se llega bien. En el último toque fallamos. Yo creo que es un problema también de nerviosismo. ¿Y es quizás también por el momento de San Lorenzo? Es un problema de racha. Sin duda. En otro momento. No. Le entras a la pelota y es gol. Porque no es que vos decís. No. Se patea de afuera el área. No. Se llega ahí. Mano a mano con el arquero. Ese es el mayor problema que tenemos en este momento en San Lorenzo. No en este partido. Hace bastante.